Ok, hoy es 27 de diciembre, hoy tuve un super día en la bolsa. Miren señores, el arbitraje especulativo está diseñado para que usted gane muy rápido las diferencias que dejan los compradores y los vendedores. Bueno, este proyecto que hace muchos años empecé en el 2009 y que se agravó con la pandemia, ponme aquí calefacción en el asiento, ha traído que muchas personas que no tienen conocimiento de contabilidad, conocimiento de finanzas, conocimiento de matemática, de ingeniería, que no tienen estudios universitarios, que no tienen especialización en ninguna en ninguna tarea de ciencia y de, y de, esto no me sirve tampoco, santo cielo, y de análisis. Han entrado, han aprendido, mucha gente es increíble como van aprendiendo, este proyecto fue hecho para neurodivergentes, yo soy un neurodivergente, agudo, severo, extremadamente agudo, severo. Nací con un, hay dos tipos de autismo, básicamente el estereotipo del autista y el otro autista que no tiene ese estereotipo. Yo soy del, del que no tiene un estereotipo, porque mis rasgos no son, hasta los 29 años era muy difícil mi vida. A los 29 años empecé a dar clase en la escuela de medicina de La Habana, que era vicedecano de la escuela de medicina, y aquello me obligó a, a comunicarme mejor con las personas, porque yo quería tener ese empleo. Así que este proyecto lo hice para los negros, al final, a los meses empezaron a aparecer otras personas discapacitadas, y con ellos dos venía en la familia, porque el neurodivergente es aquel que es autista o que tiene síndrome de, eh, de posttraumático, de traumatismo, posttraumático por estrés, el déficit de atención con hiperactividad, son casi 20 diferentes formas de, de neurodivergencia. Muchos de ellos tienen que tener ayuda de su familia, y vinieron familia. Después vinieron los que estaban en peligro de discapacidad. Después llegaron sordos, mudos. Hoy esto es un mundo de, un verdadero zoológico. Una cantidad de gente extraña, es tremenda, pero están aprendiendo. Hacer análisis técnico y fundamentalista. Es la única manera que usted, por sí solo, usted puede analizar los mercados, analizar cualquier activo, en cualquier casa de subasta, en cualquier época de cualquier país. Entender lo que debe hacer, y comprar y vender, o vender y comprar. Así que, eh, a veces yo veo las personas que están en la internet, en TikTok, especialmente en el TikTok. Siguiendo a, a Belles Trader, o a Juan Trader, o a Chuchita Trader. Uy, santo cielo. Hoy, por ejemplo, 27 de diciembre. Eh, hay que calentar el Lexus para que trabaje bien. Eh, oí, esto lleva varios días que no se mueve. Vente días, vinimos de Europa. ¿Encontraste algo en el mercado? No. No, está bueno. Eh, y, hoy, el 27 de diciembre, estaba trabajando con un activo que estaba inusual, muy inusual. Sobre el 279% llegó hoy, en el pre-market, antes que abre el mercado, se le llama post-market. O después que cierre el mercado, hasta el market, se le llama post-market. O sea, cuando uno dice post-market, es porque está, eh, como eh, mami, enciéndeme esto. Bájame la temperatura, que fue un poco de 78 grados. Así que el post-market, que, uy, cómo está este auto. Ganeó 20 días. La primera vez que se conduce. Y llovió mucho. Los, los, los motores, eh, están. Hay que limpiarlo ahora. No fue frenado. Y, yo estaba operando con un activo que es letra F, letra W, letra B de Bobo, letra I de India. Tienen que haberlo visto. Cosa más fenomenal. Yo entré en 8, 24 y salí en 12, 31. Después después, entre 12, 56, salí 13, creo que 40. Fantástico. Y en un momento cuando se estaba haciendo, cuando el comercio estaba entre 12, 50, entre 12, 20. No, ya estaba ya, desde 11 y 31. Ella llega a 12, eh, 60 y, bueno, yo cerré 12, 30, creo que fue 12, 31, no me acuerdo bien ahora. Ella hizo un retroceso y dije, 11, 31, entrado otra vez. Y volvió a 11, 31, entré hasta 13 y un poquito más. Ya a partir de 11 y 31, 11, 2, 31 centavos, el mercado estaba tan, había tan hiperactividad. Que las gráficas del broker mío. Estaban a tiempo real. Pero las gráficas de TC2000 se quedaron atrasadas un minuto. Uy, santo cielo, qué manera. Baldwin, qué manera de negocio. Había un delay de 30 segundos, 40 segundos, pero es esencial lo que quiero explicar. Cuando yo estoy trabajando, y vamos a decirle que estoy con alguien trabajando, diciéndole dónde entrar y salir. Ustedes tienen que saber que un minuto son mil milisegundos. Una serpiente reacciona a los 70 milisegundos, pero un gato a los 30. Así que el operador, bueno, profesional como Juan Beletoso, Juan Treire, todo eso. Ellos ya tienen la idea. Se adelantan en un aproximado entre mil quinientos y diez mil milisegundos a ustedes. Y ya ellos tienen ya la idea clara dónde entrar. Entran. Y ustedes ven cuando él entra. Y cuando él está transmitiendo. Señores, no hay ninguna transmisión en tiempo real. Que aquí son las 9 y 25 con 25 segundos. Y ustedes están viendo esa imagen. Esa misma imagen. 9 y 25 con 25 segundos. No, no existe. Hay un delay. Hay una demora. Así que cuando ustedes reciben la información, ya el precio no está en el mismo lugar donde está el supuesto amigo de ustedes que ustedes siguen las instrucciones. Y cuando ustedes entran, ya ustedes entran en el pump, en el empuje, ¡pum! Y cuando él ya decide cerrar, él ya cierra y ustedes ven la acción de cierre hecha por él. Muy tarde. Ustedes se convierten para él porque a veces veo que tienen 400, 200, 300 personas ahí. Yo quiero entrar, yo quiero hacer cositas. Y cuando ustedes cierran, ya el precio de cierre, que él tuvo la ventaja porque tiene un adelanto. Ya él se llevó toda la plata porque ustedes lo que hicieron fue mover el precio de compra. Porque él al comprar, ¡pum! Por ejemplo, 40, 21. Ustedes entran 40, 21, pero empieza 40, 22, 23, 22. Y él está ahí mirándolos a ustedes. ¡Uy! Miren los payasitos míos siguiéndome. Las ovejitas siguiéndome. ¡Uy! Los estudios dicen que las personas que siguen alertas de entrada y salida de operadores, en tres meses pierden toda la plata. Y que van acumulando un nivel de frustración porque cuando el operador, el que guía, da la intrusión, señores, él es el que tiene, es el que lleva el rebaño al mercado para que haga un market maker. O sea, hacedores de mercado. Ustedes son los que hacen el mercado para él. Si ustedes se retiran y no lo siguen más, ustedes ganan tanto dinero si lo hacen por ustedes mismos.